Yo quiero recordarte en mi tristeza como el único amor que aun a tesoro Márchate más, no vuelvas la cabeza ni te detengas porque entonces lloro Márchate más, no vuelvas la cabeza ni te detengas porque entonces lloro Dulzura de mis noches ya pasadas tibieza de tu amor sobre mi almohada y del amor vivido que me queda si tú te marchas no me queda nada y del amor vivido que me queda si tú te marchas no me queda nada si te vas de mí te recordaré como una ilusión que murió al nacer fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil cual mariposa pero vete ya o me cegaré con este dolor ya no sé qué haré esa fiera que es el hombre en el despecho quizá despierte en mí y ya no sé lo que haga si te vas de mí te recordaré como una ilusión que murió al nacer fuiste para mí cual pétalo de rosa que su vida acabó tras el candil cual mariposa pero vete ya o me cegaré con este dolor ya no sé qué haré esa fiera que es el hombre en el despecho quizá despierte en mí y ya no sé lo que haga